Muy buenas mis rinconeros, ya estamos acá en el centrito, ya tenemos acá más adornos navideños en esta mañana con nubecitas, vean nada más que chulada vamos a echarnos una vuelta para acá a ver que nos encontramos ya pusieron también de este lado algunas coronas también y vean nada más que hermosa mañana aquí vean nada más, esas nubecitas significa que está haciendo viento son las famosas nubecitas de borrego y pues vamos acá a darnos un recorrido por los portales ayer ya pusieron las nochebuenas y hoy están poniendo más adornos en los portales también por dentro están poniendo piñatas buenos días amigo, ¿cómo anda? ¿ya listo o qué? ¿ya listo aquí para chambear o qué un rato? echándole ganas, echándole todos los kilos, ¿qué más hacemos? ¿qué más da? ¿cómo ven los adornos acá? no, pues ya se ve bien padre que empiezan a... ¿a la navidad, ah? sí, allá en el puente no has pasado por ahí ¿en cuál puente? ¿el Cabadas? ¿el Puente Viejo? ahí ya pusieron unos aritos, no sé, me imagino que ya van a adornar ¿a poco? mire, ok, para echar una vuelta sí, medio puente para acá pusieron unos aritos ahí hasta la orilla ¿hasta Santana pues? no, no, de medio puente para acá sí, del medio puente, ah, y allá ya no ah, ok, ok entonces nada más de la piedad para acá, adornaron oh, mire, mire nada más vi las varillitas, me imagino que hoy sí, ya van a empezar como a adornar más que padre, ¿no? que bien, que bien ya se vienen los navideños sí, los paisanos el mes más alegre pues del año claro, ¿sí le gusta la navidad o qué? como no eso, eso es todo yo los veía mucho a ustedes ¿sí? también allá, sí, yo estaba en Atlanta ah, neta tengo que unos cuatro meses que llegué acá ¿a poco? pero los seguía mucho a ustedes ¿sí? en medio de ustedes pues me daba cuenta de hecho sí, a usted nunca o sea, hace poquito pues lo empecé a ver acá en Los Globos no, sí, pues seguido veía a Manuel cuando lo estabas ahí sí y todo eso ¿esos son del mismo lugar? ¿del mismo pueblo? sí sí, mire sí, ahora sí que de los que vemos aquí pues soy el que más, más, más viejo ¿sí? se puede decir, sí ah, mire, ¿usted cómo se llama mi amigo? yo me llamo Arnulfo Arnulfo, eso, mire para servirte muy bien este, pero sí, tío, me gustaba mucho ver sus videos todos ustedes porque pues recuerda, recuerda acá su país de uno eso la comida y todo eso todo, todo, no, pues sí, no se diga eso ¿y todavía tiene gente allá en los Estados Unidos? pues sí, tengo amigos y familiares allá ¿allá en Atlanta me dijo? yo, yo, donde siempre he ido es a Atlanta oh, mire pues saluditos a Atlanta, aire pues aquí estamos, eh, mi Arnulfo no, no, pues está bien, échenle ganas y la verdad que pues por ustedes se da uno la idea de cómo están las cosas aquí pues aquí hay que seguirle y recuerdo uno pues dice ah, mire esto de hecho pasas así y a veces ves pero, ir ahí va fulano ¿sí, ah? sí, sí sí, es cierto pero pues qué padre, ¿no? sí igualmente buen día yo ahorita lo veo ahorita vengo sale, ahí estamos ahí está nuestro carnalita yo no sabía que era de Atlanta ¿cómo ven amigos? ya está el globero tenemos un nuevo globero dice que él es de los más antiguos y pues qué chido que ya regresó otra vez acá a la piedad me está diciendo que que están adornando también allá por el puente Cabadas pero de la mitad para la piedad o sea, de la mitad para acá que los de Santana dicen, ¿no? los de Santana que adornen ellos y pues vamos aquí a meternos a los adornos que se ve muy bonito muy colorido aquí está el Choni ¿qué puedes? ¿cómo anda? ¿ya listo o qué? aquí mire saludos pues a la raza acá rinconera buenas eso saludos para todos ¿ya a trabajar o qué? ya hay que charlar un ratito eso es todo mi amigo estamos, ¿eh? estamos, adiós ahí está nuestro carnalito ese fue el que nos hizo los termos ahí este luego les vamos a mandar a hacer para el cafecito mira nomás qué chulada bonito, bonito que se ve en el centro va a haber uno que otro que sí sí ande jalándolos porque sí están como muy abajo y más esta parte como que se está cayendo vean aquí fácilmente o sea yo alcanzo a agarrar justamente este vean a ver si no y eso que estoy chaparro a ver si no hay algún accidente ahí de los maldosos ya saben que siempre hay uno vean mis amigos qué chulada acá ya están con todos los adornos navideños vamos a ver cómo van con el arbolito que acá los trabajadores son los que se ponen y se empeñan pues a que queden las cosas muy muy bonitas ellos tienen sus órdenes y las cumplen vean así es como se ve el portal de abajo con estos adornos se ve muy bonito como ven vamos por acá al arbolito y ahorita creo que también ya pusieron piñatas del otro lado acá del portal de arriba vamos a ver si le están echando ganas a ver pues ahí yo los estoy viendo que no sé ah creo que están desayunando a huevo andan echando la coquita la tortita de super rafa y si miren ya traen acá las escaleras la camioneta para empezar a darle pero antes pues hay que desayunar hay que agarrar energía aquí miren ahí anda come come porque si miren ahí andan echando la coquita para para empezarle con todo qué bueno qué bueno que agarran energía los compitas y pues acá ya pusieron desde la nochecita estaban poniendo ya las las piñatas vean amigos rinconeros en un momento más igual me hago un videazo acerca de ahí del puente de cabadas que me dice pues el carnalito globero que ya están este también adornando vamos a ver cómo queda porque también pues es una construcción icónica de aquí de la piedad y la verdad es que sí merece que ahí le den mantenimiento y pongan adornos para que haya más atracción aquí en la piedad aquí tenemos las piñatitas vean vean miren cómo ven pues ahí van los adornos amigos rinconeros con todo ya claro que falta más faltan más adornitos pero aquí se los traemos las premicias a ver qué más tenemos por acá pura piñatita a lo mejor también este ah miren acá tenemos un perrito ah mire qué buena onda acá tenemos los perritos del centro con suetercito quién habrá quién se los habrá puesto no sé pero aquí traen suetercito y también el perrito de acá ay todos traen suetercito a huevo vean este también traen suetercito ay qué bonito y el de acá también trae suetercito mire ahí para el frío porque la verdad es que por las noches se está haciendo mucho mucho frío qué bueno quién sabe quién le a ver déjale pregunta al carmelito quién le puso los suetercitos no sabe no usted sí no mire qué bien qué bien que los perritos también este tengan su suetercito para cubrirse del frío porque ahorita está muy 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 fresco están acá en la piedad cómo ven amigos y ahorita andan tomando el sol a gusto ay ay pues sí acá ya no hay nada me imagino que también ojalá que pongan ahí más adornos en los portales unas coronitas o algo para que resalte más y pues también ah ya están poniendo acá están los cascanueces que también ya habían puesto el año pasado vean nada más que mañana tan chula por acá en el centro siempre llegando y trayéndoles estos videazos vean acá ya están dándole de comer a las palomitas vean las palomas andan desayunando desayunando las palomitas vean vamos a ver acá de este lado ya feliz navidad vámonos ya están poniendo las letras gente ya se está notando ya se está notando por aquí en la piedad ya tenemos los cascanueces ya se están poniendo a trabajar a este perrito le faltó el suéter tan bonito que bueno a las personas que le pusieron los suéteres a los perritos rifadísimos acá tenemos ya los cascanueces con todo con todo acá está nuestra amiga la zorrita invite pues zorrita que anda comiendo que no invita andas echando menudo oye tengo una pregunta del millón para ti a ver la tarátula que te comiste vale 900 y por qué tanto pues no sé así está esa madre cómo ve aquí traje un primer pueblo en México se llama Tepozotlán te reciben un pinche coñito que huevara de hormiga que escamole ¿sabes cuánto te cuesta? 800 si es muy caro eso pero la tarátula ¿de qué beneficios trae? nada es puro como es como excéntrico pues algo raro pero pero si es una si la obligué no es que haga de cuenta que esa comida es como muy tradicional no pero es tradicional de algunos pueblos las cucarachas ¿dónde andaban? en Ciudad de México en el mercado San Juan y ahí pues venden también carne de león y así encuentras ahí que acá me jueves encuentras carne de gato y todo allí ¿sí? sí ¿y usted probó algo de allá? pues no no he probado pues si te venden todo eso ahí pues todo de comer te digo ahorita los cucarachas los cabrones grillitos ¿usted si se animaría a comer unos grillitos o qué? ¿están buenos? ¿los ha probado? sí yo sí cuando vienen los jueces aquí aquí venden ¿sí los ha probado usted ahorita? chochitos y grillos y eso ¿sí los ha probado? están buenos ¿no? como botanitos eso es todo pues mi zorrita pues provechito ¿qué gustas? no muchas gracias ya comí ahí estamos y un saludo para Estados Unidos para mis hermanos que están en Arkansas y que ya se vengan las rositas y que ya se vengan porque ya me hacen falta ahí está mi zorrita ahí estamos ahí estamos adiós acá está nuestro amigo ya también boleando mire sacándole brillo a las botas ¿cómo anda? hola ¿qué tal? ¿cómo ven los adornos de acá del centro Ivano? más chulada sí Ivano más chulada va a ser cuando cuando pongan todos los castillos y toda la el arbolito y toda la onda todos los artículos navideños están quedando relucines aquí las botas del camarada ahí estamos pues mi amigo échale buen día buen día ahí estamos buen día ahí estamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? que se vaya ah que no me vaya ¿qué mandar saludos o qué mi amigo? a ver quiero mandar saludos a todos mis paisanos de los guajes michoacanos eso ¿ustedes de allá de los guajes? yo soy de allá de los guajes mire ahí luego nos echamos una vuelta también para ya sé que allá andamos también sí ¿verdad? ahí dijo ¿qué mandar saludos o qué mi amigo aquí a toda la receta de Estados Unidos qué tal muchachones eso pónganle ganas traigan los dólares para gastarlos ahora que ya viene el año nuevo eso sí sí para comernos los guajolotes saludos desde aquí para allá eso está ahí estamos ¿qué pasó? para las cervecitas para la chelita ¿verdad? para los tambalitos ay 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 que rico ay 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 diciembre ya se acerca y ya hay que se vengan a la tole de granillo eh mire hay que convertirnos en asesinos ay ¿por qué? ¿por qué? a ver porque vamos a matar el hambre ay acabo de ver se me la aplicó quiero mandar saludos ajá a Juan Carlos Hernández Hidalgo en en Skagdell Arizona perfecto otra a Jorge Armando Hernández Hidalgo en Kansas City ajá ¿estamos? ahí estamos mi amigo muchas gracias por sus saludos ahí estamos ahorita nos vemos ¿sale? ahí estamos buen día buen día ¿cómo ven amigos? de aquí de la piedad sí de aquí mero soy ¿cómo ven amigos? rinconeros pues yo me despido no olviden seguirnos en las redes sociales estamos en todas en Facebook YouTube TikTok e Instagram yo soy Tavo Ayala y nosotros somos Rincones de la Piedad nos vemos en el próximo videazo bye bye